El comisionado general Ramón Avellán, jefe de la Policía Nacional en Masaya, informó vía telefónica que el oficial José Abraham Martínez, de 22 años de edad y con tres años de servicio en la institución, fue asesinado por los grupos criminales que acechan la ciudad de Masaya. El compañero oficial mayor Marlon Gerardo García Gómez, con herida de bala en la pierna izquierda y en la zona pectoral derecha, donde se encuentra estable, así, con extinción médica. Estos mismos elementos vándalos dirigidos por elementos narcotraficantes y de firmas organizadas son los mismos que han estado prácticamente destruyendo la ciudad de Masaya. Haciendo asalto en la propiedad privada, la propiedad estatal, y están armados, pues. No es solo que están disparando con armas de pizas y piedras. Y este ataque de hoy, pues nos refleja que estos elementos están aperfechados de armas de fuego. De igual forma, el jefe policial comunicó que desde las 7 y 45 de la noche del día domingo, los grupos delincuenciales iniciaron una ola de robos de vehículos, motos, robos en casas y robos a los pobladores de esta ciudad. Actuar del activo que continuó hasta la madrugada de este lunes. Estas agrupaciones delincuenciales, ¿verdad?, están siendo pagadas. Y incluso, pues, varios, hemos tenido varios detenidos. Esto, cuando son capturados, prácticamente se mira que están bajo el efecto del alcohol, arriba de dos y pico, porque le picamos el alcoholímetro, y se mira que andan drogados. O sea, esto le están pagando, está en llamada oposición, le está pagando, porque ya no lo dicen, 500 córdobas, le pagan 300, le dan licor y le dan la droga, para que ellos anden como zombies, haciendo toda esta destrucción, para que han afectado a tanta gente, pobres y trabajadoras de Masaya. Producto de estos ataques a la población en general, estos mismos grupos terroristas y criminales atacaron la estación policial del municipio, saquearon la Fiscalía General de la República, y asaltaron y quemaron la Procuraduría General de la República. Asaltaron el juzgado contra la violencia y quemaron una parte de la alcaldía. Han armado, todo eso es lo que ellos están utilizando, ¿verdad?, para atacar, ¿verdad?, a casa de familia, a sacar el comercio. Aquí a todo el centro prácticamente han asaltado, aquí el PEI le robaron, robaron un palín, asaltaron lo que es de claro, asaltaron la Fiscalía, asaltaron la Procuraduría, la quemaron, asaltaron el juzgado contra la violencia, quemaron una parte de la alcaldía, han quemado una serie de edificios públicos y privados. El comisionado general afirmó que recientemente se sostuvo una importante reunión convocada por la Iglesia Católica de Masaya, con el objetivo de restablecer la paz y tranquilidad, en la que participaron distintos sectores como turismo, comercio, la policía y personas de la sociedad civil. Reunión con la cual la población de esta ciudad estaba muy contenta y satisfecha con los acuerdos alcanzados, sin embargo, la derecha rompió su palabra y compromisos y salieron nuevamente a las calles a destruir la propiedad pública y privada. Kenneth Barquero, Multinoticias.